Caminito del Indio Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto mío Besaron tus piedras, camino del indio En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia Y el Caminito sabe quién es la chola que el indio llama Y el Caminito sabe quién es la chola que el indio llama Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto mío Besaron tus piedras, camino del indio El sol y la luna y este canto mío ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 que falta un tirón a ensillar de nuevo que falta un tirón canta que te canta camino a los valles que esta pena mía no la sabe nadie 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 Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme, vida y me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida y me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. El sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. El sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. El sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. La Biblia 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 La Biblia